Música Preocupa al gobierno de Michoacán el delito de extorsión y cobro de piso que realizan entre familias del Estado integrantes de la delincuencia organizada. En entrevista, el secretario de gobierno Jesús Reina García dijo que el Ejecutivo Estatal dedica su mayor esfuerzo para acabar con este flagelo que lacera la economía familiar. Lo que queremos es que el Estado marche adelante y una de las formas que tenemos es acabar con este delito que lacera por un lado a la persona, a la economía familiar y que lacera también la perspectiva de los michoacanos porque ninguna empresa va a querer venir a instalarse si hay este delito que comúnmente conocemos como cobro de piso. Al ser cuestionado sobre el avance que registra el gobierno en la recuperación de los municipios copados por grupos de autodefensas, Reina García dijo que en breve se emitirán noticias al respecto. ¿Cómo va la recuperación que ha mencionado el gobierno del Estado de recuperar los municipios que tienen o no la defensa? Eso es algo que ustedes te dan noticias en los días siguientes. Jesús Reina fue entrevistado en el marco de la ceremonia en que dio posesión a Manuel Antunes Alves como nuevo secretario de Desarrollo Económico, tras la renuncia por causas hasta el momento desconocidas de Juan Pablo Arriaga Diez, quien solo duró tres meses en el cargo. Únicamente agradecerle al señor gobernador, al licenciado Jesús Reina, la oportunidad de haber trabajado aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico, agradecer mucho a todos los colaboradores. El secretario de gobierno de Michoacán dijo que por el momento los municipios copados por los grupos de autodefensas siguen en calma y que la tranquilidad en el Estado se irá recuperando paulatinamente. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.